Hijo, ¿a dónde vas a esta velocidad, eh? ¿Sabes dónde están? Están cerca. Escuché el silbido de un tren. El lugar más cercano con ferrocarril es Batman. Están por ahí. Lo sabía. Lo sabía, lo sabía. No me gustaba ese chico. Sabía que algo andaba mal. Le mataré. Mataré a ese desgraciado. Le mataré cuando lo encuentre. Le mataré cuando lo encuentre. ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Justo lo que me faltaba. ¡Royan! ¡Royan! ¡Royan, para! ¡Royan! ¡Déjame! ¡Déjame, Aslan! ¡Déjame! ¡No te hemos hecho nada malo! ¡Royan! ¡Levántate! ¡Royan! ¡Royan, basta, basta! ¡No grites! ¡Te digo que seremos felices! ¡Seremos felices lejos de la venganza, de las mentiras de mi abuela, de todos! ¡Hazme caso, Rayan! ¡No, no puedo ir contigo! ¡No puedo ir contigo, Aslan! ¡Mirán! ¡Mirán, no existe! ¡Mirán ya no está en nuestra vida! ¡Ya ha vivido todo lo que debería haber vivido! ¡Mirán no existe de ahora en adelante! ¡Mirán no me dejará! ¡No me dejará! ¡No podrá! ¡Te encontrará! ¡Nadie podrá encontrarnos! ¡Vamos a ir a un lugar lejos de todos! ¡Te acostumbrarás a vivir conmigo! ¡No! 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 ¿Qué pasa? El coche... ¿Qué? ¿Qué le pasa? No es de aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ether! ¡Ether! ¡Uso eso con mi hija! ¡Ve hacia allí! ¡Yo miraré por aquí! ¡Vale! ¡Rayan! ¡Mirán no se encontrará! ¡Ya lo verás! ¡No sabes cómo terminará esto! ¿Por qué todavía no lo entiendes, Rayan? ¡Te quiero! ¡Seremos muy felices juntos! ¡Ni siquiera me conoces! ¡Cómo vas a quererme! ¡Te conozco! ¡Te conozco desde hace mucho! Vine aquí solo por ti. Vi que habían cometido una injusticia contigo y vine a salvarte. Aquel día me suplicaste y lloraste. ¿Fuiste tú quien me secuestró? No. No te secuestré. Mi abuela iba a quemar la casa de la finca y te salvé. O salvé a ti y a tu familia. Porque te quiero. Estoy enamorado de ti. Lo he arriscado todo por ti, Rayan. Todo. Aslan, déjame. Aslan, vamos, déjame. Déjame. ¿Dónde están tus zapatos? Se me salieron de los pies mientras me arrastrabas. ¿Me tomas el pelo? Lo hiciste para que Miran pudiera encontrarte, ¿verdad? ¿Por qué lo estropeas? ¿Dónde están? ¡Rayan! ¿Por qué? ¡Rayan! 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 ¡Rayan!